Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, yo soy Luciana Echeverría perdónenme por estar ausente a mi canal, es que estaba estudiando para los exámenes pero ahora ya no voy a estar ausente ok, hoy día vamos a hacer no destruyas la caja incorrecta comencemos bueno amiguitos, ahorita vamos a romper la caja y bueno, en una va a estar un objeto demasiado valioso para mi y en el otro va a haber un objeto que no necesito tanto o sea que no me importa tanto bueno, comencemos bueno amiguitos va ay, está cuesta vamos a ver de verdad miren, esto va a ser así que no ay no, me da pena segura que quiere que lo destruyas ya, ya te voy a ir ya lo he destruido, por dientos entonces, vamos con la segunda caja levante ay mamita, mi vida es santísima no, yo no quiero destruir esto no, esto era de cuando yo estaba en su primero ya otra vez ya otra vez te voy a matar te voy a matar mis audífonos ay, me no, mis audífonos te voy a matar ya ay, al fin te muraste siglos, tú ay, no qué hay aquí qué hay aquí esto que hay acá me salvé yo se los enseño la voy a dejar ahí para que luego no hagas sustrante déjenme sacarlo en las pilas no quiero hacer esto cojamos otro palo bueno amiguitos por cosas técnicas cambiamos de palo ya usamos éste o éste éste ok, lo vamos a dejar éste ahí lo vamos a lanzar porque esta cosa no se rompe, mira le vi una ratita de roto mira, ya sabió, está todo coloreado ya, más ritmo amiguitos para atrás bueno amiguitos, esto de aquí mi papi nos dio cuando nosotros habíamos estado en Estados Unidos no no les pude grabar allá pero miren, le puse mis iniciales mis iniciales uy L de Luciana es de Chivarría y la otra inicial de mi otro pedido se los pongo en los comentarios vamos a ponerlo por aquí yo no destruyo nada valioso sigamos vamos con la tercera caja al fin diosito miren cuánto estoy sudando bueno el batecito el palito porque tuvimos problemas técnicos coquelotes no 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 yo no voy a partir esto miren miren se la pinté no miren esto todavía sirve espérense 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 miren todavía sirve bueno vamos a ver qué hace ahí acá tiene que partirlo si ya voy bebé se salvó y huele malo esto me da pena me lo regaló mi mami ya ya se partió quiero destrozar algo ya mismo que en vez de partir no pobrecito se le está rompiendo el espejo bueno amiguitos espero que les haya gustado el video y denle like suscríbanse denle a la campanita y compártanlo con sus amigos y bueno amiguitos nos vemos nos vemos si llegamos a diez o quince likes el lunes hacemos el lunes hacemos no tires la caja incorrecta a la alberca ok bueno nos vemos el lunes bueno amiguitos perdónenme porque la cámara salió fea es que no la grabamos como la grabamos el otro día el veinticinco cosas sobre mí y mi rutina de la tarde perdónenme por no grabarlos así pero los grabaré mejor y no tires la caja a la alberca bye